Hola a todos, bienvenidos una vez más, esto es The Universe Sim, es un juego que salió el año pasado en, ya sabéis, como salen ahora las moditas estas de pre-alfa, alfa, que te beta, que te pruebo, que te la meta Y bueno, el caso es que ya han avanzado bastante, tienen bastante contenido ya Es un simulador donde somos un dios, tendremos nuestros nugget, vale, las personas de aquí se le llaman nugget Y donde vamos a tener que lidiar con ellos para poder hacer que evolucionen, que mejoren, hasta como estáis viendo ahí, poder crear edificios, incluso conquistar otros planetas Está bastante chulo, le dan un toquecillo de humor bastante guay No lo he probado todavía, he visto vídeos de cómo lo estaban haciendo y demás, incluso de otros youtubers Me ha molado bastante y he dicho, pues ¿por qué no? Vamos a probar Así que, bueno, os explico, antes de nada, el vídeo está, el vídeo inicial está en inglés, vale Entonces os explico un poco lo que os cuento y lo escuchamos en inglés, porque mola la vocecilla que pone y demás Y el que sepa inglés, pues mira, lo escuche guay Básicamente te habla de cómo empezaron a crearse los mundos, que en principio eran inertes, estériles, luego empezaron a dar chispas de vida Hasta que por fin, pues bueno, pues de... de cositas, ¿no? Una cosita por aquí, una cosita por allá Empezaron a crearse los mundos hasta llegar al nuestro, que será así de verde fondoso, con rocoso agua y demás Con una ballena, seguramente tengamos una ballena, ¿por qué? Porque nos gustan las ballenas Y básicamente os cuenta eso de una manera tierna, carismática, diciendo que aparecieron los animales Luego se cubrió todo lo de bosque, hay rocas Es muy importante en este juego el tema del clima, por ejemplo, según la cantidad de árboles, así hay la temperatura global, ¿no? Hay elecciones, hay no sé qué, bueno, hay mogollón de bovidas raras, extrañas y guays, sobre todo guays Que nos van a gustar Me emociono, así que vamos, Dios, vamos a ver el vídeo Y yo me callo un mes y quito la cámara, ¿vale? Si estáis leyendo esto, estoy cautivo y me están obligando a escribir pistas en la pantalla de carga Por favor, envía ayuda Vale, ya, con eso os lo digo todo Resumimos Se despierta Se despierta Despierta, criatura Se empieza con nada Nada pero un válido infinito Sin embargo, tú, con un único toque, puedes despertar la luz Bien, pues, touch And so the universe sprang into being Worlds filled with endless potential Were scattered into the beyond They formed into many different shapes and sizes And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone Others flourished Flourished These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all Elvido, 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 el de un observador, de simplemente admirar la belleza de la belleza de los comienzos y comienzos. Pero, este balance podría nunca durar. El problema con permitir una especie evolucionando independientemente es que siempre han fallido a hacerlo. Para la vida tener una mejor oportunidad de lograr, necesita una mano de ayuda. ¡Esa es la nuestra! Un ecosistema perfecto se formó. Pues entonces, por qué vida ha elegido que lo habitan. Una nueva especie se nace y necesitan guía. Este es tu objetivo ahora. Su toda existencia se resta en tus manos. Vale, pues este es nuestro planeta Aquí tenemos nuestro mundete Vamos a echarle un vistacito Porque lo aconsejable es Ponernos entre Desierto Agua y, madre mía, chaval Madre mía Y montaña, ¿vale? Que me queda ahí un poco A ver, lo suyo sería un poco como por aquí Aunque la montaña nos pilla un poco lejos Pero bueno, aquí tenemos vetas de minerales Luego aquí tenemos el desierto Por si lo necesitamos Porque las cosas se congelan, ¿sabéis? Y como se congelan las cosas Hay que tener cuidadito, cuidadito Y yo creo que aquí tenemos una buena esplanada para empezar Así que vamos a coger nuestra piedra principal Que nos piden Ojito Vale, lo vamos a poner A ver Yo creo que por aquí, ¿no? Por aquí, que tenemos árboles alrededor No sé si alejarme un poco mal del desierto Me alejo un poco mal del desierto y me pongo por aquí Venga, vamos a ponernos por aquí Vale, pues nos ponemos nuestra torre Vamos al pause Y os explico un poquito por encima, ¿vale? Quitamos este cartelito Eso es Vale, la cosa es de la siguiente manera Lado izquierdo El poder que tenemos Lado derecho Bueno, poder que tenemos Los creyentes Las personas Los nuggets Que creen en nosotros Ahora veis como son los nuggets Luego, lo felices que están Los problemas que tienen De criminalidad En este Lo que viene a ser La ciudad El país El mundo Luego tenemos por aquí Los días En los que llevamos de civilización La temperatura Un botón de alarma En plan Todos a casa Porque nos atacan La velocidad del viento La dirección del viento Lo que viene a ser La noche El día El ciclo, ¿no? Día noche Luego por aquí tenemos La luz divina Que es básicamente Por la noche Para que estén iluminados Y los veamos Velocidad Pause Luego por aquí tenemos Para gestionar De hecho voy a quitarla Un momentito aquí Para que se quiten esos carteles Aquí tenemos para gestionar Todos los edificios Aquí para gestionar A todos los nuggets Lo que tienen Si tienen estudios Si son fuertes Si son rápidos Si están enfermos Lo que sea Luego por aquí nos indica Donde está exactamente Nuestra casa Esto es Por cierto Vamos a aprovechar Aquí están Aquí están Míralos Ellos son Nuestros principales Estos son los primeros Nuggets Es que son nuggets Son nuggets con cabeza y pelo No hay más Pues son nuestros principales Participantes Y los que van a hacer Que todo este juego Se desarrolle Acordad de ellos Porque van a ser los primeros Son Elu Y Adagi Van a ser ellos Los primeros Que harán de todo tipo de cosas Luego por la zona de abajo De la izquierda Tenemos nuestros poderes Porque somos un dios Recordad Somos un dios Que va a tener muchos poderes Unos por aquí Otros por aquí Que poquito a poco Vamos a ir viéndolos Y vais a aprender que son Al igual que yo Luego por aquí tenemos Las zonas de construcción Que igualmente Aprenderemos lo que es Los materiales que tenemos Por abajo La comida cruda Que tenemos El agua que producimos El que consumimos Y el que tenemos Lo mismo Con la energía Luego el oxígeno Que tiene el planeta El petróleo Que tiene el planeta Y los gases Que tiene el planeta A su vez Si nos vamos aquí Os explico todo esto rápido Y luego ya Con la dinámica Del día a día Lo tendremos Esto es un árbol Inmenso de habilidades Que son los que podemos A ir aprendiendo Para que nuestra civilización Pues llegue hasta el infinito Y más allá ¿Vale? Recuerdo que esto No es un juego Terminado totalmente ¿Vale? De hecho incluso Aquí veis que es una alfa ¿Vale? En la versión 00 tal Pero ya tiene bastante contenido Salió el año pasado Y bueno Yo creo que ya merece la pena Darle un toquecillo Más cosas Bueno Pues aquí de momento Pues vamos a ir poniendo Para que aprendan cosillas Vamos a ir viendo que son Herramientas primitivas ¿Vale? Las herramientas de todo tipo Para que puedan empezar a trabajar Si no les decimos nada Ellos automáticamente Lo tengo aquí puesto Automáticamente van a ir aprendiendo cosas ¿Vale? Pues a nosotros Se nos va la olla Después quiero que me aprendan El fuego El molino de agua ¿Vale? El fuego básicamente Para que puedan Pues hacer fuego Empezar a cocinar Y esas cosas Luego el molino de agua Lo que nos va a hacer Es producir agua Desde el mar ¿Vale? Se pone en el mar Nos produce El pozo es para tener Agua cerca de nuestra casa Y a partir de ahí Vamos a hacer Un almacenamiento de agua ¿Vale? De momento lo dejamos ahí Ahí vamos Ahí vamos ¿Cómo brillan? Nuestros naves Qué bonitos son Herramientas permitidas Investigación Aquí La investigación sale aquí ¿Veis? Lo rápido o lento que va ¿Vale? Son estas Ahí Tenemos Vale Ojito Ojito Que a lo mejor Tenemos problemas Nada más empezar ¿Esto qué? Esto es un lobo Un lobo loco Ah mira Podemos girarlo Ah que guapo Esto no lo sabía yo Un lobo Tamaño de animal Mediano Salud Tal Ojito Cuidado con el lobito ¿Eh? Cuidado con el lobito Que veo que nos lo va a liar Veo ahí la sombra De un pájaro Que estará por ahí volando Mírale Un mamut al fondo Aquí ya están cortando Los primeros Y demás ¿Qué estáis construyendo? Si no os he dicho nada Una choza de piedra Claro su casa Vale Están construyendo su casa Eh Los poderes Van dependiendo De los puntos Que tengamos de poder ¿Vale? Según vayan creyendo en nosotros Pues así irán haciendo cosas Por ejemplo Por aquí ¿Qué podemos ir construyendo? Que he visto antes que podíamos El archivo El archivo se va haciendo cada día Será una lástima Si tus acciones fueran olvidadas Considerando que te haces mayor Por parte del trabajo Aquí en este edificio Registra tu civilización En un estado actual Para que puedas recordarlo Más tarde De todas formas Requiere recursos para funcionar Así que intenta mantener Reservas llenas O Podrás guardar No podrás guardar tu progreso Básicamente es Para salvar el juego ¿Vale? Así que esto lo vamos a hacer Desde ya Y nos vamos a poner Por aquí Así tapamos un poco la visión Esta es su casa ¿No? Vamos a poner el archivo Un poquito más lejos ¿Cómo lo puedo pegar? ¿Aquí? Venga pues aquí El archivo al lado de la torre Ahí Lo tenemos Vamos a aumentarle la velocidad Ahí Uno Dos Veis que se ilumina aquí arriba O sea que perfecto De momento va todo bien Con la intro Y con lo que aprendamos a jugar ahora Avanzaremos Un poquito ¿Vale? Pero ya en el siguiente capítulo No tengo que explicar dinámicas Ya va todo rodado De hecho aquí Ya hemos investigado el fuego Tenemos dos más en la lista Pues vamos a investigar la cocina Para que aprendan a cocinar sus cosillas La pesca también os interesa Para que puedan pescar Y conseguir más comida Choza de piedra A ver Choza de piedra Aquí la tenemos Oye Cada vez hacen casas distintas ¿Eh? Porque tiene que empezar la partida Antes por un problemilla Y cada vez hacen casas distintas Mola 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 Bueno aquí tenemos un mensajito No queremos sonar Como si nos estuviéramos Como si nos estuviéramos quejando Pero se nos está haciendo difícil Hacer el trabajo Con nosotros dos solos ¿Hay alguna manera De expandir nuestra civilización? ¿Quizá traer algunas manos extra? Sinceramente Espero que haya una manera fácil De hacer esto Una que no implique Mesas de molestias Y ansias extrañas Seguidas de horas De dolor insoportable Lo que viene a ser Un embarazo real nuestro De la vida misma Bueno aquí nos explica Un poquito Lo que tenemos que hacer ahora Y básicamente lo que vamos a hacer Es coger Cupido Y vamos a juntar A nuestros pequeños amigos Ahí lo tenemos El libro del amor Y pozo excavado Y todo avanza súper rápido Qué bien Querido creador Algo bastante raro Y maravilloso Acaba de ocurrir Ahí estaba yo Haciendo mis tareas Diarias Cuando me di cuenta De que Adai ha actuado De una forma poco extraña Había un brillo En sus ojos Que nunca había visto Antes Y de alguna manera Parecía más guapo De lo normal Bueno Bueno Nunca ha sido El tipo más listo A ver Elu Entre tú y yo No has conocido otro Vale O sea No has conocido otro Era O el más tonto O el más listo O ambas cosas a la vez No has conocido otro Dice Pero me ha enseñado Algunas cosas Sobre biología Sin comentarios Que le ha enseñado Algo sobre biología Dice Se la cachonda La tía Y el tío Bueno a ver Teníamos también El pozo De hecho Bueno Espérate Porque parece Que van caminando Hacen como caminito ¿No? Si pasan mucho Hacen por un bosito O algo de eso Van a su choza Cosas de biología Bueno vamos a dejarle Con lo suyo Con lo de Together Y esas cosas Vale en fin Teníamos más cosas No vamos a ir Dejamos ahí de fondo Ahí os dejo Para el que le gusta Bueno teníamos un pozo Que el pozo Básicamente nos va a dar agua Oh mira Han tenido bebés Que rápido Madre mía Niño Ole 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 Ahora lo miramos Espera que os pongo el pozo Por aquí Al lado de casa Para que luego digáis Ahí lo tenemos Estamos debatiendo Para llegar a un acuerdo Sobre los nombres De nuestros pequeños A de ahí Sigue queriendo llamarlos Algo trivial Como palo O piedro Ojito que los nombres Me molan un mazo Palo O piedro Y estoy a punto De romperle las piernas Básicamente Con No se juega con eso Les surgieron Algunos nombres Más apropiados Pero él cree que Me estoy esforzando demasiado ¿Podríamos ayudarnos A resolver esta situación? Hombre por supuesto Por favor Hay que ponerle Nombres a los chavales Ponemos nombres a los chavales Aquí, hombre Ven que A ver, para Parad quietos Un momento Vale Este es él ¿Vale? Entonces a él Lo tengo clarísimo O sea Le vamos a llamar Crispy Ahí lo tenemos Esto puede Ojo Aquí puedes etiquetar Tu nave Con un símbolo Cuando abras el panel De naves Podrás encontrarlo rápidamente Ah, sin icono Ah, porque quiere empezar Especial y demás Corona Diamante Fantasma Pizza Bueno, va a ser Va a ser nuestro rey ¿Vale? De momento Ojito Paso seguro La velocidad de movimiento De este lag Es un 25% Más rápida Que los demás Bueno, 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 bueno Crack Eres enorme Grande, gigantesco Crispin Bueno Y ella se va a llamar Ah, no Este es Quieto, quieto, quieto Te ponga nervioso No te ponga nervioso Vale Y ella lo tengo clarísimo Últimamente nos está ayudando mucho en el canal Pone ahí cosillas Nos aporta Y demás Así que gorrión Ahí lo tienes Para ti, para siempre Este nugget Ama trabajar Y tiene un 25% más de aguante Bueno, son dos trabajadores natos ¿No? Madre mía, niño Así que le llamamos gorrión En tu honor Y vamos a ver Que más cosas nos dicen por aquí Muchas gracias Eres una gran inspiración Nunca podríamos haber conocido Nombres tan maravillosos Por nuestra cuenta Crispin y gorrión Se ajustan perfectamente a ellos Levarán estos nombres El resto de sus vidas Y los nugget Los harán como referencia Para generaciones venideras Ahí lo tenemos, niño Somos muy afortunados De tener un dios Tan responsable En nuestras oraciones Incluso cuando Son tan eficaces Como esta ¡Perfecto! Ojito ¿Qué ha suenado por ahí? ¿Qué ha suenado por ahí? ¿Estáis todos bien? ¿Ha suenado un ruido raro? Bueno, el lobo ha huyado por ahí No sé dónde andará el lobo Bueno, ahora es de noche Se supone que si yo quito esto Ah, se ve más oscuro Vale, para que las luces Y demás se vean mejor Lo pongo y se ilumina Allá por donde vayamos Sobre todo nosotros ¿No? Por lo que veo Sí, vale Sin problemas Es nuestra luz ¿Somos divinos o no somos divinos? ¡Somos divinos! Vale, este es el archivo Que lo estamos construyendo Ya lo tiene todo A ver cómo lo hace Ahí dale a Pim, pam Pim, pam Esto va a atopear ahora mismo Por cierto Vamos a controlar Mientras lo termina Tenemos la pesca Tenemos eso Los depósitos Nos hace falta Refinado de materiales Con lo cual todavía nada Y por aquí Por ejemplo Utensilios Para que aprendan a comer Con utensilios Y le podemos poner Aceite de cocina ¿No? La comida proporciona A los comedores Aunque es aceptable Es cocina Para estar un poco Quemada e insípida Lo que dificulta su consumo Los nagues suelen tirar Algunos trozos de sus Raciones O las plantas Y los gustos Para evitar comerse Vale Bueno, pues aquí lo tenéis Pues ahí aprendemos De todo un poquito Bueno, pues Estamos bien Estamos haciendo cosillas Ellos avanzan Manteniendo niños Nuestra población Aumenta El ritmo va a tope Pero no es que Se vea que aumente ¿No? No sé No me ha parecido Oye, como mola ¿No? Lo de las piedras Y demás aquí Vale Estad atentos Que los estandartes Que izan junto A los edificios Esto generalmente Indica que el edificio Requiere un nuevo trabajador O que no está siendo Provisto de agua Vale, en este caso Trabajador Consejo Esto se conoce Comúnmente como Bandera roja Aunque la bandera No sea necesariamente roja Ok Todos los edificios Claver requieren Que se insigne Que se asigne Nuggets Para ello Adquilen edificio Y de nuevo En la sección Que dice Asignar Nugget Esto te permitiría Seleccionar un nugget Vale O sea que hay que poner Yo por ejemplo Me voy aquí Esto ver la casa Y esto aquí Y me dice Seleccionar nugget Es una forma más rápida De verlo ¿Vale? Entonces yo pongo aquí uno O Ahí me pone uno aleatorio Pero si yo quiero asignar a alguien Me vengo aquí ¿Vale? Le pone el patito Ojo que bonito ¿No? Asignar nugget Y Al papá De todo ¿No? O a ella No sé La verdad es que me da igual ¿No? Da igual poner a uno O poner a otro Bueno Vamos a ponerle a él O porque sí Y le vamos a dar Nombre de partida Número Uno Por ejemplo O O Mike Le ponemos Mike A secas Y guardamos Guardando progreso Perfecto Vale Esto es una que he estado probando antes Que la podemos borrar Así que perfecto Ok Bueno y este es Crispín ¿Vale? Ahí va a estar Con el marcado como el rey ¿Por qué lo marco así? Porque yo lo marco Vale Vamos a ver Almacén de agua Si tenemos almacén Tenemos que tener Esto va rápido Esto va rápido A ver Tenemos por aquí el pozo Ya lo hemos puesto Por aquí nada En recursos Tenemos la bomba de agua Ojito Vallenato Que tenemos aquí la ballena al lado Vale Ponemos la bomba de agua Quiero ir a mirar la ballena ¿Puedo pincharla o algo? ¿No puedo verla? Menuda ballena loco Qué guapo Me mola la ballena ¿Eh? Crispín Soy un nague mayor ¿Te has hecho mayor Crispín? Ay qué bonito Se nos ha hecho mayor Crispín Cómo crecen estos nagues De verdad Eran así de chiquitillos Como hace 30 segundos Pero Cómo nos crece 30 segundos Viene a ser un minuto Bueno aquí tenemos Información de la casa Familia A Dice Por cierto Otra cosilla Que quería ver No ¿Dónde tengo la información? A ver Yo sé que había Bueno aquí es Que no lo he dicho Básicamente un registro De todo lo que ocurre ¿Vale? Dice Tu civilización da la bienvenida A Sembo Al mundo A Sembo Loco Torre de evolución Vale Perfecto Y yo iba a mirar Ah no Hay que darle aquí En la torre En la torre A esto lo que yo buscaba Vale Le damos en la torre Y líder de Mother Planet Pero no queremos llamarle Mother Planet Vamos a llamar Miquelandia Miquelandia Ahí sí Ahí sí Y este es el líder El líder Pues porque ellos Lo han dicho así ¿No? Vale Pues el líder es él Sin más Bueno pues como es el líder Pues que escriba ahí Y refleje todo No olvides construir un depósito Antes de que llegue el invierno Los depósitos almacenan El exceso de agua Generada por las bombas Cuando el suministro Es insuficiente o nulo Perdón Es que estaba mirando Que antes tenía problema De grabar Para que siga grabando Como nunca la bomba Se congela en el invierno Vale Estas bombas de aquí Que vamos a construir ahora Se congelan en el invierno Cuando sepamos Cuando es invierno También te lo digo Así que no va mal la cosa Vale Yo creo que con la introducción De antes Y lo de ahora Ya hemos visto bastante Sabemos como son los Nuggets Como van Va bien la cosa Vale Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Para que no se nos haga Tampoco muy largo Ya hemos aprendido Las mecánicas Hemos visto Quienes son los Nuggets Como lo vamos a gestionar Os anticipo Va a haber un montón De novedades con ellos La civilización va a aumentar Y se va a gestionar De otras maneras Vale Que incluso ellos Van a tomar Sus propias decisiones Y demás Mientras cocina Investigaba primitiva Él y descubrió Que eras a cielo abierto Tras golpearse Con un árbol Así aprenden ellos Las cosas Tienen toques de humor Muy guay Ya los iremos viendo Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Seguimos con esta historia Adiós